Estamos en Copor Con el corazón te canto esta canción Porque empezamos una aventura Directo a la excelencia Con los atributos del perfil Somos indagadores, pensadores Reflexivos, equilibrados y solidarios Somos buenos comunicadores Integros, somos audaces Informados e instruidos Jugando aprenderás Y te divertirás Los maestros que harán Este caminar Jugando aprenderás Y te divertirás Los maestros que harán Este caminar Desarrollando Las habilidades De nuestro programa Serás un estudiante De el PEP Somos indagadores Pensadores Reflexivos Equilibrados y solidarios Somos buenos comunicadores Integros Somos audaces Informados e instruidos D интересos D Gracias por ver el video.